Un Estado que ha venido a menos y que hubo una gran esperanza con López Obrador en el 2018 de que las cosas por fin iban a cambiar. Con un nuevo partido, con un nuevo liderazgo, con alguien que había prometido todas las esperanzas a la República Mexicana. Pero lo que pasa es que se recrudece la violencia. El partido Morena se vuelve ahora resguardo de los mismos políticos de siempre que estuvieron en el PRI, en el PAN, en el PRD, en el Pacto por México con Peña, con Calderón. Ahora son arropados y recogidos por López Obrador para seguir enquistados ahí en el poder. Y la ciudadanía se empieza a desesperar. La ciudadanía comienza a indignarse de que esto es gatopardismo, de que esto es simulación. Y que además pues todas esas promesas de pacificar al país no se cumplieron.